Estamos con Luis Antriao de la comunidad Paichil Antriao Raíz. Bueno, Luis, nos pediste las cámaras de ABC Noticias para decir algo más que importante. Queremos escucharte. Queremos aclararle a todo el pueblo en realidad que lo que ha hecho esta gente de tratar de entorpecer un evento como este no es de parte nuestra. Empecemos por de quién, a quién te estás refiriendo. Lorenzo Aloncón, Jorge Nahuel, Florentino Nahuel, los de siempre. Los que nos tienen la comunidad prácticamente surpada, que en su momento vinieron a ayudarnos cuando mi padre estaba enfermo y se quedaron adentro y se nos instalaron. Hasta el día de hoy los tenemos acá. Y se siguen presentando con nuestro nombre, con nuestra personalidad jurídica y la gente nos mete a todos en la misma bolsa. O sea, somos todos, para el pueblo somos todos los paichilanteados. Acabamos de vivir el mundial de motocross y vos te estás refiriendo a que caía la posibilidad de parte de ellos, según tus palabras, de cortar este evento, de no permitir que la gente ingrese. Sí, el señor Lorenzo Aloncón acaba de decir por radio que el año que viene no va a dejar que este evento se haga. Y en realidad es un evento que trae progreso a la ciudad y que creo que es de loco tratar de entorpecer algo como eso. A nosotros jamás se nos ocurriría. Hay otras formas de quejarse. Y aparte, se hacen los ecologistas ahora y están rompiendo todo el verbedere. Tienen dos aserraderos arriba, han cortado madera, han vendido madera. Y ahora se hacen los ecologistas porque hicieron una pista de cosas para mí que están totalmente fuera de lugar. Creo que en realidad lo que persiguen ellos es llegar a un arreglo y agarrar alguna platita para levantar a su gente. Y prometió que el año que viene no va a dejar que hagan el evento. Y nosotros también vamos a estar en realidad apoyando para que ese evento se haga. Porque en realidad sirve para Villa de Angostura. Eso es lo que queríamos aclarar en realidad. Otra cosa que quería aclarar es que este último mes he recibido amenazas todo el tiempo por teléfono. Mi mismo hijo ha atendido varias. Nos amenazan por teléfono en mi casa, nos amenazan ya, es costumbre. Y viene de esta gente porque otro conflicto nosotros no tenemos con nadie. El conflicto que tenemos tenemos con ellos. Entonces, en realidad todas estas amenazas creo que vienen de ese lado. A ver, pero el conflicto, puntualmente, ¿por qué es? Y porque ellos nos desplazaron a todos e intentaron hacer un padrón con toda la familia. Nos sacaron a todos los que a ellos no les conviene. Trajeron otro tipo de gente, que no son paichil ni entriado, y armaron su propio padrón. Para asegurarse las elecciones y para asegurarse el poder, digamos, para siempre tener la manija. Atrás de todo esto está Jorge Nahuel. Jorge Nahuel es de una supuesta confederación que está en Neuquén, que lo único que hacen es aprovecharse de las comunidades. Sacarles plata, usar sus recursos, todo eso. Ahora están con la comunidad Quintupuray también en los mismos términos. En realidad lo que hacen es aprovecharse, nada más. Esta gente nunca trajo nada, ninguna ayuda. Mi padre en su momento les pidió ayuda, y en realidad lo que hicieron fue traicionarlo y dejarlo, hasta falsificar su firma en muchos casos. Bueno, eso es lo que quería aclarar en realidad, y bueno, esto creo que va a ser motivo de muchas más amenazas.